Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox Y estamos aquí que parecemos bombillas iluminadas, madre mía Con el cabezón de tu tío y con la cristalurria, hola que tal Hola, mira, aquí está en este al lado también ilumina más que yo, eh Ahora sí que se me ve bien aquí, hombre, es que parecemos bombillas ahí dentro, eh ¿Has visto? Y chicos, como he dicho, vale, probablemente a estas alturas quizá ya tenga el servidor cogido de esta modalidad Así que todo el que compre el ticket podrá jugar con nosotros cuando entremos a jugar algo A grabar algo o lo que sea, vale, ya sabéis, los streamings en Twitch y toda la historia Y también recuerdo que tenéis que darle, voy a votar yo el de la granja El de la granja, vale Tenéis que darle mucho amor a los tuits, vale, porque si le dais mucho amor a los tuits Con muchos retuits y muchos me gusta, aparte de los likes en el vídeo, vale Os mando saluditos así rollo pim pam pum al azar, totalmente al azar Y puede ser que hoy mande saludos ¿Y? Ha salido el de... El otro El otro No me ha tocado a mí ser, ojo, pues... Pues chicos, voy a mandar saludos en este vídeo, sí ¿Sabéis a quién? ¿Sabéis a quién? Al azar totalmente a los del tuit de el vídeo que subí de Dragon Ball FighterZ Así que... O a lo mejor es a otro, al de Valkraft O a lo mejor es a uno de Roblox Ay... Le vais a saber cuando mande los saludos A ver... Eh... Si el payaso es como últimamente, se la liamos o qué Sí, vamos a ver, según lo que corra, eh Últimamente estamos con los payasos y con las bestias en Free Facility, que no veas, eh A tope Me mía el árbol, me mía el árbol Navidad, Navidad ¿Dónde es Navidad? Hostia... ¡Que salga ya! ¡Que salga ya! ¿Y este qué carayos? Ay, que no me sirve mucho la bombilla, eh ¿No tienes luces? Ay, no No me escomen Mira el árbol ¡Ay, que ya vimos Navidad que ganas! Ya queda menos para Navidad Escúchame Queda menos para Navidad que el 10 de Enero, ¿vale? Mira, el 25 de Diciembre quedaba un año exacto para la Navidad Ya quedan tres meses y medio menos ¿Dónde está el payaso? Vamos a buscar al payaso, de verdad, payasín Que en vez de dar miedo Uy, lo he escuchado ahí... A ver... ¿Por qué es peor y tan oscuro esto? Demasiada luz Está aquí, está aquí, lo tengo aquí ya Ah, míralo, míralo, está aquí Sale por la casa ¡Uy, va tu tío! ¡Uy, la que lea! ¡Madre mía! Dale, payasín guapo, hermoso, precioso ¡Uy, uy! ¡Qué susto! Va por ti, va por ti A ver, afilando el de este que está el tío No afiles tanto Te pilla, te pilla No afiles tanto Tu tío, por favor, te pilla, te pilla ¿Le va a pillar a ese? Sí El de la casa sí que lo ha pillado ¡Uma! Cómo se ríe el desgracias, eh Va por ti, ¿eh? Sí, 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 está fuscadillo por mí Lo que no sabe es que yo soy un player pro Ahí, ahí, llévalo donde está ese Que vaya ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Está en la... Se ha venido para acá para el iglú O sea, lo va llevando hacia donde está Aquí, aquí, tráelo aquí donde está el cristal Y que la pille Aquí, aquí, donde los iglús Verás lo que le falta a este A este le queda de vida, vamos Tres respiraciones Dos suspiros más Que viene, que viene ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, chaval! De lo que nos ha ido, tipo Que se ha trabado, eh ¡Bua, bua, bua, bua! A ver si te pilla, eh ¡Ay, tu diosero! ¡No! Ha dado la vuelta por el otro lado ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un tío que está iluminado! Sí, tu dios también va a estar iluminado, hombre, ¿ves? ¡Mira, mira cómo huye! ¡Que rompe el teclavito! ¡Je, je, je, je! ¡Eh! ¿Dónde vas, bicho? ¡Bicho! Aquí no me lo traiga Tú tienes tú y te Vamos a llevarlo a la casa Dentro de la casa Que la casa hay gente Ahí, compañero ¡Oh, Dios, ese! Aquí, aquí, el de la casa El de la casa ¡Que le da, que le da, que le da! ¡Míralo, míralo! ¡Que entra, que entra! ¡Ah! Sí, por sí que lo ha dado, sí Sí, que lo he dado, sí, que lo he dado ¡Ay, el karma, el karma! Que conmigo el karma es muy malo Es instant karma lo mío, ¿sabes? Vale, vale, vale Me subo aquí arriba ¿No hay más gente? ¿No hay más gente aquí, tío? Este no sabe ni por dónde me metió ¡Arriba de la casa! ¡No sabe ni por dónde me metió, loco! ¡Pero si es que no veo nada! ¿Dónde es arriba de la casa, Cristalera? ¡Ahí, mira! ¡Ahí! ¡Yo qué sé! ¡Es que no! ¡Yo veo el mapa todo oscuro! Vamos, vamos encima de la casa ¡Pero no sé dónde estoy! Cristal no sabe dónde está Haciendo la linterna, joder ¡Pero que no me sirve nada, Luz! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, qué susto! ¡Hueles tontos aquí! ¡Ah, vale, ya me he encontrado! ¡Venga! ¡Ponte las botas, hijo! ¡Vamos, sube! ¡Están todos aquí! ¡Se va a poner las botas! ¡Ahí va, ahí, mira! ¡Raca! ¡Ahora cómo corren! ¡Cómo gázelas por el pasillo! ¡Salta aquí! ¡Veis uno ahí! ¡Ah, se ha ido por otro! Pero, 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 pero... Vamos a ver ¿Tiene 4 o 5 ahí? ¿Y se va por uno únicamente? ¡Sí! ¡Pobrecito mío! ¡Por aquí, hijo mío! ¡Sube por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tú, Pinfloy! ¡Eh! ¡Hermenegildo! ¡Hermenegildo! Además, los que se habían quedado ahí Se habían quedado CK, ¿eh? Que lo veo Sí, estaban totalmente quietos ¡Hermenegildo! ¡Claro, por ahí! Ahí está Ahí está ¡Sube! ¡Sube! ¡Pobrecito mío, míralo! ¡Venga, otra más! ¡Qué lento! ¿Por qué ha parado mucho tiempo? Ahí, ahí lo tiene ¡Uy! Es que cada vez que... Creo que es portable, ¿eh? Creo que cada vez que le das se para Suelta el botón ¡A ver, Hermenegildo! ¡Pas 7 segundos que te queda! ¡Líala! ¡Hermenegildo! ¡Hermenegildo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay! ¡Toma! Aquí se le ha enganchado al final No, pero ya había terminado el juego Ya, ya, bueno Pero está enganchado Creo que no te lo han dado, ¿eh? Sí, sí, sí Ya había puesto los nombres ¿Cuántas wins tienes? ¿Cuántas wins tienes? ¡Ocho! Vale ¿Y por qué yo 7? Saludos a Cice Jiménez A Dustin Silva A Fernanda A Crystal Saiyan A Yeye Star A Kiara A Adelonxo A Tiffany Un saludo a la manca de Kia A Lucas de Filipis A Jonathan A Agostina Y ahora seguimos con más saludos Después de la siguiente partida ¡Oh! Pero eso solo hay que compartir un tweet Y ya está, ¿no? A ver, hay que darle like al vídeo, ¿vale? Y luego tienes que... En Twitter El vídeo que sale... El tweet que sale del vídeo Tienes que darle a retweet Y me gusta Y ya el saludito te lo llevas ¡Hombre! Tardas 3 segundos Yo en grabar Tardo horas, horas, horas Sin parar ¿Te imaginas que ahora salgo yo Por fin de una vez? ¿Eh? Pero vas a salir ¿Por qué no? Mira que es feo Si tú sales No te cambian Y la skin, ¿sabes? Yo nunca he salido Jejeje Me toca Voy a botar... No, la granja otra vez no Voy a botar el museo ¿Otra vez? ¿Que me salga yo? Si tú me habías tocado O si he estado Por fallo Por fallo Por fallo Por fallo ¿Otra vez el mismo? Bueno ¿Trabe? ¿Cuatro botas? No, tío Quiero ser yo A ti No te toca Oye, ¿y el fuego quema? Hoy, aquí en la nieve Ponerte aquí Te digo una cosa En la nieve Encender un fuego Y estar aquí Estás súper a gustito Ahí donde estás tú Ahora mismo Estarías ya Como un carbón Hola ¿Has visto que se puede entrar? Mira tú, Dios En el iglú se puede entrar ¿Dónde? En un agujero de un iglú ¿En un agujero de un iglú? En este En este Hola Adiós ¿Es un agujero? No, no, no entro Aquí Que yo quiero ver Dónde está Ottermeyer Aquí se cae otro ¿Y esto? Sí, me funciona Sí, es un lugar secreto Ay, a ver ¿A dónde nos llega esto? Y se sube por dos Ay, hola A otra salida Eh, que me he comprado Sin querer los plátanos No me lo creo ¿Estás comprando los plátanos? Sí, sin querer Por clicar Es que sale medio de la pantalla, tío Bueno, te lo compres No sé, ya me lo he comprado ya Hola ¿A dónde hemos salido? ¿Qué es esto? Señor, está bien Pues le voy a tirar el plátano Ya que los tengo He salido ya Oye, pero ¿Y esto? Sí, sí, he salido, sí Eh, sí Por arriba A través del muro ¡Tirín! Mira Vuela, vuela En FK la gente Están parados ¡A por el payasete! ¡A por el payasó! ¡Vámonos, Antonio! Pero mi linterna funciona raro, eh Tú eres rara Es como una cristal Pero cristalera Oye ¿Dónde está el bicho? ¿El bicho? El bicho Está ahí Ahí ¡Uf! ¡Oh! ¡Que se le ha caído con el plátano! ¡Se ha caído con el plátano! ¡Ja, ja! Se ha caído con el plátano, loco ¡Jo, no lo he visto! Porque nunca estás atenta A la mejor Está aquí a la casa Está aquí Ahí se lo ve ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Visito! 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 ¡Ah! ¡Que no te ha caído! ¡Ven aquí a uno, eh! ¡Písalo! ¡Písalo, písalo, hijo! ¡Písalo! ¡Soy un faro! ¡Ay! ¡Que me he caído con un plátano! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Se ha caído él! ¡Se ha caído él ahora! ¡Qué bueno tú! Lo de los plátanos Me alegro de haberlo comprado Por error Tú, casi ¿Sabes que casi me pillé por tu culpa, no? ¿El qué? Mira, tu dios Casi me pillé por tu culpa ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Se cae otra vez! ¡El pobre no da pa mal! ¡No! ¡Mira! ¡Mira la casa! Escúchame, que puedo tirar plátanos por todo el santo mapa ¡Mira la casa! ¿La ves? ¿Qué casa? ¡Soy un faro! Está ahí detrás del árbol ¡Mira la! Está dentro, ¿eh? Está dentro de un iglú ¿Dónde? Eso es la puerta Dentro de un iglú ¿De cuál? No sé Ahí tienes que jugártela Oye, que puedo dejar un montón de plátanos por el mapa, tío Que esto mola mucho Por los mapas que no hay muchos caminos ¿Sabes? Que no es muy grande Pues... ¡Clica! ¡Que viene por aquí! ¡Ha ido por el pasaje ¡Es secreto! ¡Wow! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! Ahí se lo pilla Ahí se lo pilla Ahí se está ya en el otro Ahí se lo pilla ¡Mira que se cae con el plátano el tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Que se caen ellos! ¡Uy! ¡Ponle un plátano ahí! ¡Ponle un plátano ahí! ¡Que viene! ¡Ey! ¡Que viene! ¡Se ha metido dentro! ¡Se ha metido dentro el tío! ¡Mira lo que se cae! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se ha caído! ¡Se ha caído! ¡A ver, me voy a poner un plátano! ¡A ver cómo hace! ¡Se ha caído el tío! ¡Ay, no! ¡Justo ha ido! ¡Uma! ¡No! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Es con el plátano! ¡Ja, ja! ¡Se la he liado con el plátano! ¡Viva los plátanos, chaval! ¡Ja! ¡Platanito, que va! ¡Que se caiga los plátanos el tío! ¡Es buenísimo! ¡Me va a dar! ¡Al final me dará, creo yo! ¡Tira plátano! ¡Tira plátano! ¡Ahora aprendí a saltar! ¿Cuántos plátanos los puedes tirar? ¡Todos los que quieras! ¡Pues tíralos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uy, que se cae! ¡Tú dios, tú dios! ¡Pasa, pasa! ¡Para aquí, para aquí! ¡Platanito! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Pues chicas, espero que os haya molado el vídeo de hoy Y hoy el señor Plátano ha conseguido la victoria Y saludos a Katie, a Vanessa, a Sabrina, Nath, Cookies Lutz, a Cel, a Lady Carly, Sim Steven, Cami, Valeria, Baitania, Santi, Lia Gamer Y dejamos más saludos para más adelante Espero que continuéis compartiendo y todo Que no por saludar una vez, ya está Y a lo mejor os saludo más vídeos Seguid compartiendo a tope porque se agradece muchísimo que compartáis tanto, de verdad Se agradece mucho, mucho, mucho Y eso me hace estar, pues, mucho más contento Y se nota Así que nada, nos vemos chicos en siguientes vídeos Con más plátanos Bye, bye ¡Adiós! ¡Adiós!